hermanitos queridos antes que nada disculpen la voz pero hemos estado cantando el último mes casi todos los días y que venimos bien cansados pero no por eso dejo estar con ustedes las redes y estoy aquí porque muchas veces me han preguntado por qué me llamo la de botas negra entonces brevemente les voy a contar más o menos por qué yo nací en chile en la época de la historia de pinochet tiempos súper difíciles pero gracias al sacrificio de mi mamá y mi papá pude salir del país y me fui como migrante a eeuu obviamente una mano atrás y una adelante sin dinero sin conocer el idioma sin familia fue difícil pero me compré mi guitarra empecé a trabajar a componer a componer y me compré a poner las botas negras estas botas negras me acompañaron en partes muy importantes de mi vida y yo les voy a ir contando poquito a poquito por dónde primero mi hermano que era un niño todavía cuando llegó a eeuu pues lo recibo con las botas y orgulloso de ser rockero como verán pues era un niño todavía y también las botas me acompañaron en momentos como este donde estaba con julián y siempre siempre yo componiendo en mi mente también las botas me acompañaron a entrevistas de radio de televisión y cuánto choque se da por ahí hasta que llegamos a un momento sublime por primera vez piso el zócalo con mis botas negras el zócalo de méxico tierra azteca y así también las botas negras se plasmaron en el arte del rock en español de los 90 orgullosísimo de esta foto así que si me preguntan por qué me llamo botas negras espero que aquí brevemente ustedes hayan encontrado alguna respuesta cualquier cosa más adelante seguiré contando cómo nació la canción de botas negras y por qué son tan importantes estas fotos para mí saludos hermanitos